En el mundial del fútbol Fue que yo la conocí Una güerita muy linda Que se llamaba Mimi Ella venía de muy lejos Venía para ver el fútbol Quería ver a los mexicanos Anotar su primer gol México, México Vamos a ganar Este campeonato Nos lo vamos a llevar México, México Vamos a gozar Este nuevo ritmo Que es el ritmo del mundial Go ¡Ya! ¡Calló! ¡Le esperta más que el campeonato! ¡México, México! ¡Ja, ja, ja! ¡México, México! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡México, México! ¡Vamos a ganar! ¡Este campeonato nos lo vamos a llevar! ¡México, México! ¡Vamos a gozar! ¡Este nuevo lino es el ritmo de mundial! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡A la río, a la rau, a la bim-bom-ba! ¡México, México! ¡Ja, ja, ja! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡A la río, a la bau, a la bim-bom-ba! ¡México, México! ¡Ja, ja, ja! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡A la río, a la bau, a la bim-bom-ba! ¡México, México! ¡Ja, ja, ja! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! ¡Siqui, di, boom! ¡A la bim-bom-ba! Alami, un palarot, a la pimpumta México, México Chiqui y timón a la pimpumta Chiqui y timón a la pimpumta Alami, un palarot, a la pimpumta México, México ¡Ca, ca, ca!